Se perdieron los dos videos anteriores sobre los hábitos, pues ahora les invito a ver el tercero, hábitos profesionales. Hola nuevamente, bienvenidas al canal de Katia Man en Madres Emprendedoras, el día de hoy, viernes 28 de diciembre del 2018, en nuestro segmento de Madre vs. Emprendedora, específicamente en la sección de Mujer, Familia y Trabajo, sobre el ciclo sobre los hábitos, ahora hábitos profesionales. Bueno y ahora, y es que todo se relaciona. Y ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos servir a más seres humanos a través de nuestro desempeño profesional? Pues también va de la mano con lo que habíamos visto en los videos anteriores, y es que debes conectarte con tu interior, ver qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, de toda la profesión que has hecho, o si no la tienes, qué es lo que tú sabes hacer, qué conocimiento tú dominas, y sobre todo, qué es lo que te encanta compartir. Porque haciendo esa intersección sobre estos dos ámbitos, tú puedes tranquilamente, tú puedes tranquilamente empaquetar este servicio, este conocimiento, y hacerlo un servicio o un producto para ayudar a otras personas. Aprovechando estas temporadas de Navidad, de inicio de clases, es importante tomar en cuenta que debes cambiar de rutina, salir de este día a día, irte a un lugar de paz, es que puedes viajar muchísimo mejor si puedes meditar. Porque este espacio que tú te vas a dar de salir de esa rutina, te va a ayudar a crear cosas nuevas, a innovar, a buscar soluciones de pronto a problemas existentes, y sobre todo, a proyectarte para que generes cosas nuevas y positivas dentro del ámbito profesional. Por eso, este 2019 está planteado para que tú te generes nuevos proyectos, nuevas expectativas, nuevos productos que tú puedas lanzar al mundo, y que tú puedas realmente compartir. Y sobre todo vivir de ello, de eso se trata. Para eso necesitamos también estar en constante aprendizaje. Es importante estar innovando siempre y constantemente viendo qué está, cuáles son las tendencias en nuestro sector, qué se está desarrollando, nuevas tecnologías, nuevas metodologías, nuevos descubrimientos. Incluso, no solo en nuestro sector, sino en otros sectores también que nos pueden ayudar o abrir la mente para otras cosas. Y que las podemos implementar en nuestro sector. Como les había dicho, el tema de viajar, si tú puedes viajar lejos, si tú puedes tener un lapso de un par de días, una semana, mejor si son 15 días, para que tú puedas conocer nuevas culturas, venir con mente fresca, con nuevas ideas, de pronto cosas, implementaciones, emprendimientos en otros países que se están dando, que de pronto en tu país no está, y que los puedes implementar, sería ideal. Recuerda empezar siempre con Lean Startup, es decir, con un producto mínimo viable, que inviertas poco tiempo, pocos recursos, pero para que vayas testeando y probando si es que esa idea, si es que ese emprendimiento, ese servicio o lo que hayas creado, tiene acogida a ese nicho al cual tú le estás hablando. Si es que es así, darle todo el nieque para que siga desarrollándose, obviamente obtener el feedback de tu gente y obviamente irlo creando, irlo cambiando, mejorando. Pero si es el caso de que no, tranquilamente es un intento más y que no pasa nada, tienes la posibilidad de ir cambiando y obteniendo otras, y pensando en otras opciones. Bueno, hasta aquí el video de hoy, si te gustó, dale like, suscríbete y comparte. Recuerda que puedes profundizar más de este tema en el podcast de Madres Emprendedoras. Y también invitarte a que visites katiaman.com, donde estamos votando para ver cuáles son los cursos online que van a salir de primera mano este lanzamiento. El 11 de marzo del 2019. Así que nos vemos el próximo video, este lunes, el último del 2018, así que no te lo pierdas. Chao.